Hola amigos, ¿cómo están? La gente sigue celebrando, pero yo me retiro, me retiro de la celebración. Les quiero desear a todos los que votaron por el rechazo una muy buena jornada, buenas noches. Que se relajen, relájense chiquillos, ahora relájense. Mañana les va a doler todo el cuerpo, les va a doler el cuerpo, van a querer ir al baño, se van a relajar entero, pero pásenlo bien, disfruten de la vida. No pensemos en el mañana, no pensemos en la próxima artemaña de la izquierda o de los políticos de la derecha corruptos. Hoy día, este momento, a las 20.30 de la noche del día domingo 4 de septiembre, este momento es para celebrarlo a concho, a concho, para estar en familia después, para estar en paz, para disfrutar y para ser felices. Esta fue una batalla, ya vendrán más, pero no nos adelantemos, porque los ansiosos ya empiecen a preocuparse. Entonces, no se preocupen, este es el momento para disfrutar. Los que sean religiosos, agradezcan, porque uno siempre pide, pero nunca agradece. Y yo les agradezco a todo Chile por haber votado rechazo. Este triunfo, vuelvo a insistir, lo he dicho en todos mis videos, no es mío, no es de él, no es de él, no es de él, no es de ella, no es de ella. Es de todos los que votamos por el rechazo. Gracias. A disfrutar.